¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo está toda mi gente linda? Les saluda su amiga Herminia del canal El Diario de un Ama de Casa y es un gusto para mí estar nuevamente con todos y todas ustedes y traerles un nuevo recorrido de nuestra tienda favorita. Así es que el día de hoy le corresponde a la tienda Walmart en donde les voy a estar enseñando todas las curiosidades que me encontré. Como por ejemplo, ¿qué les parece esta tetera que está súper bonita, que parece un dulce? ¡Me encantó! Fíjense nada más de las características, pero déjense ustedes de las características. El color rosita que de verdad parece un dulce, está súper bonito. Miren nada más cómo luce fuera de su caja y además es de esta colección, de este gatito, en el cual encontramos muchas piezas de esta colección, muy variada por cierto. Y su precio es $399 pesos, según lo indica ahí el letrerito. Esperemos que no esté equivocado porque de verdad que está genial. Y también me encontré con esta sandwichera en color rosita. ¿Qué les parece? Ahora sí que ustedes pueden armar aquí su colección súper coqueta y ponerlo en sus repisas ahí en su cocina. ¡Qué hermoso va a lucir! ¿Verdad? A mí me encanta nada más con imaginármelo. Me dan ganas de llevarme todo esto a mi casa, pero ¿qué tal? Aquí están, miren nada más cómo luce fuera de la caja. El color rosita es brillante, súper bonito. Y además me encontré que todas estas piezas tienen precios económicos. También está esta batidora de mano en color rosita, súper bonita. ¿Qué les parece a ustedes? Fíjense que a mí este color no me encantaba, ya se los había comentado, pero ¿qué creen? Me estoy haciendo fan de este color. Y además, miren nada más, que tiene un precio de $240 pesos y el watt es de $150 watts. Iba a decir de $150 pesos, es de $150 watts. Bueno, pero si no eres fan del rosita, aquí está este otro color que te propone la tienda, en este color lila también, súper bonito. Aquí están, nada más que si estás buscando licuadoras, aquí están todos los modelitos que te puedes encontrar. Hay de todos los precios, aquí te estoy dejando. Sobre todo te estoy afocando las piezas que tienen descuento. Y además, esa marca es muy buena, ya viste ahí lo que te ahorras. Aquí está esta otra marca que es, perdón, este otro modelito que es de batalla. No te ahorras mucho, te ahorras $100 pesos. Bueno, pero algo es algo, ya con esos $100 pesos vas y te compras una hermosa decoración o una tremenda, gigante bolsa de papas. ¿Qué te parece? A mí me encanta todo cuando nos podemos ahorrar unos pesitos. Bienvenidos. Aquí está este otro modelito que aquí igual te ahorras $109 pesos, igual aquí te ahorras $100 pesos con este modelito. Y déjenme decirles que esa es muy buena marca, así es que seguramente saldrán muy buenas. Y no se les olvide siempre preguntar por la garantía de todos estos electrodomésticos, porque a veces no sabemos, ¿verdad? Sobre todo para las que van iniciando, no saben si esto tiene garantía y se quedan ahí con un producto que no sirve. Bueno, se los digo por experiencia. Uno nunca nace sabiendo y un comentario como este nunca está de más. Bueno, dicho esto, continúo enseñándoles todas estas novedades que me fui encontrando en la tienda. Y bueno, pues aquí está este otro modelito de la marca Black & Decker, que también es una marca antigua, conocida y que bueno, tengo entendido que sale muy buena. Yo tuve un hornito de esta marca y de verdad que ya lo cambié, pero ya por viejito, porque quería uno nuevo. Y bueno, aquí está este otro precio. Este no tiene precio con descuento, $699 pesos, pero me parece excelente. Excelente. Este sí, miren nada más, tiene ahí un descuentito. Es este modelo. Aquí está. Así es como luce. Aquí está. Bueno, dice que es un modelo nuevo. Y pues vamos a ver qué otras cositas nos vamos encontrando. A mí me encanta visitar las tiendas y estar descubriendo todas las novedades que nos van surtiendo. Y pues nos enamoramos de algunas, ¿verdad? Otras ya pues las llevamos nada más porque nos encantó y queremos lucirlas en nuestra casa. Y otras veces porque estamos buscando muy buenos precios y estamos ahí revisando en dónde comprar, en dónde nos sale más barato. Y bueno, también para eso sirve estos recorridos, para que ustedes puedan comparar en dónde comprar, en dónde se ahorran unos pesitos más. Y bueno, yo aquí con gusto les enseño todo lo que me voy encontrando. Como por ejemplo, esta base para pasteles en color verde, súper bonita, que también tiene un precio de liquidación. Aquí está este otro, que son esos contenedores de plástico. Y pero ahora sí que les voy a decir. Tiene un precio ahí con un descuento. Yo compré en su momento cuando los surtieron, me encantaron. Pero no tarda, mi gente linda. Las tapas se descomponen súper rápido. Y sobre todo si las utilizas de siempre, como si por ejemplo guardas ahí el arroz o cosas que utilizas de todos los días, las tapas se descomponen. Así es que bueno, yo nada más les enseño, les dejo ahí lo que mi experiencia, ¿verdad? Y bueno, pues ya ustedes saben si sí o si no comprarlo. Miren nada más. Esto creo que no se los había enseñado. Es esta tetera de Bob Esponja. Tiene el wax que maneja es de $1,500, o sea que calienta súper rápido. Y todavía están disponibles las tostadoras para el pan. Y también por $600, también se pueden encontrar los edredones que de verdad me encantaron. ¿Qué les parece a ustedes? A mí me gusta todo esto, de verdad. Nada más porque pues como que ya no checa, ¿verdad? Bueno, pues no me lo compro. Pero porque si no, yo sí me lo compraba. Además, me gusta Bob Esponja. Y bueno, pues vamos a ver qué más hay por aquí. Y bueno, pues por $43 pesos, aquí dice que se ahorra ustedes $21 pesos. Se pueden encontrar con estos vasos, ese modelito muy moderno. Aquí por $23 pesos está este otro moderno. Y la verdad es que hay varios modelitos de estos vasos, de varios grosores. Miren nada más este, que elegante luce. Aquí está, pesa, tiene muy buen grosor. O sea que no se les va a romper nada más porque choque con la cuchara. Aquí está y miren, tiene un precio de $23 pesos. Y por $20 pesos con precio de liquidación, ustedes ahorran ahí $9 pesos. También se encuentran ese otro modelito más pequeño. Este, que tiene un precio de $12 pesos, anteriormente tenía un precio de $18 pesos. Ahora, este modelito tiene un precio de $44 pesos. Ustedes se ahorran $44.90. Aquí está. Miren, si ustedes tienen una tapa, les puede servir como canister. Y si no, para llevar tu cafecito, tu refresquito o tu postre. ¿Qué les parece? Es un modelo muy moderno. Bueno, pero igual yo lo haría con mis frascos de café que me van sobrando, ¿verdad? Bueno, ya les di una idea de lo que pueden hacer ustedes con sus frascos. También me encontré esta colección. Mi gente, que me encantó. De verdad. Bueno, hoy un desastre porque todo me encanta, todo quisiera comprar y todo me lo voy imaginando. Cómo luciría en mi mesa para servir ahí la mesa a la hora de comer con mi familia, con mis hijos. Me encanta consentirlos. La verdad me gusta que las cosas se vean muy bonitas. Vivir bonito no importa cuánto cueste. De verdad te puede costar $20 pesos, $10 pesos. La cosa es que lo que tú hagas se vea bonito. Que le pongas ahí todo el cariño y el empeño para consentir a tu familia. Pues, ¿qué les parece este platón? Que además los colores, la combinación me encanta. En ese color como nude combinado con ese blanco que parece como de piedra, como granito. Algo así. Detalles muy bonitos y tienen muy buen tamaño. No es muy delgadito. Y pues esta belleza tiene un precio de $199 pesos. Aquí está. Y bueno, pues hay otras cositas que me encontré de esta colección y que les voy a enseñar. Y que seguramente también les va a encantar. Como por ejemplo, ¿qué les parece esta cosa? Esta pieza que también tiene un precio de $199 pesos. Es una tabla. El material es de cerámica. Así es como luce. Así es que de repente, ¿verdad? Como para salir del paso, agarramos un plato y ahí picamos. Y bueno, pues aquí está esta tabla que no es una tabla. Es de cerámica con este modelito como si fuera para picar. Pero que también yo sí utilizaría para picar. ¿Por qué no? Con mucho cuidado. Y también te serviría como para servir de una forma muy original. Unas botanitas, ¿verdad? Hay como que un quesito con sus galletitas. ¿Qué les parece? Ya me lo estoy imaginando. Bueno, pero yo aquí hice de verdad un verdadero esfuerzo para no traerme todo esto a la casa. Porque de verdad me encantó. Me gusta esa combinación. Que aquí en la etiqueta estaba leyendo que es el material de abajo es arena. Pero es este material como si fuera de barro. Y en la parte de arriba lo que viene siendo ya el plato o los bowls como por ejemplo este. Pues es de cerámica. No sé si también el plato sea. Yo creo que sí del mismo material. Bueno, pues así es como luce y de verdad que está súper bonito. ¿Qué les parece? A mí me gustó muchísimo. Y ahora con un precio de $69 pesos les enseño estos canister que aún están disponibles y que de verdad lucen muy bonitos. Aquí les ponen un ejemplo de lo que pueden guardar y de cómo luciría estos hermosos canister. Este es el de tamaño más pequeño. Me gusta porque además trae la tapa de madera. Esta no me parece tanto de bambú. Creo que es de madera. O no sé si haya algún bambú que luzca de esta forma. Bueno, yo les enseño. No soy tan experta en los materiales. Pero bueno, aquí podemos ver que es de madera. ¿Qué tipo de madera sea? Bueno, a veces ahí te ponen si es de acacia, si es de bambú. Y bueno, aquí está este otro tamaño un poco más grandecito que tiene un precio de $79 pesos. Y si lo prefieres el más grande, bueno, aquí está. Tiene un precio de $89 pesos para que guardes tus botanitas, tus galletitas, todo lo que necesites tener a la mano. Están muy bonitos. Me gusta que sea transparente, que sea además la tapa, que sea de este material orgánico. Porque en mi caso me gusta que todo luzca como muy natural y muy fresco. Ese, bueno, es mi estilo. Y bueno, pues aquí están los tres tamaños. Si estás buscando alguno de estos, algunas de estas cositas. Bueno, pues te recuerdo que estamos en la tienda Walmart. En la que está ubicada en Paseo Montejo. Aquí está este otro. Este es más grandecito, es más ancho, es otro modelito. Y también trae la tapa de madera. Aquí está el modelito, la capacidad de 1.800 mililitros. Aquí está, mira, está muy bonita. Y este tiene un precio de $109 pesos. Ahí está, está abreviado el material de la tapa, el nombre de la madera con el que está fabricado. Está muy bonito, nada más que, bueno, no entiendo qué es GR. Si alguien sabe, bueno, pues aquí, por favor, nos lo puede dejar en los comentarios. Y también, fíjense, nada más que me encontré con estos platos. Que creo que me parece que ya se los había enseñado en otro recorrido. Y bueno, pues todavía están disponibles. Te acabo de enseñar el plato trinche. También te puedes encontrar estos bowls como para la sopita. No sé si a ti te guste este color, esta combinación de colores. A mí me gusta mucho. Aquí está. Yo te enseño lo que me voy encontrando. Ahora sí, ¿verdad? Que tú eliges si es tu estilo, si te gusta o simplemente necesitas uno de estos, ¿verdad? En tu casita. Y pues ya sabes que en dónde encontrarlos. Y también, pues siempre hago todo lo posible por enseñarte los precios. Y sobre todo los precios que sean, ¿verdad? Porque de repente, pues como que anda todo revuelto. Y si esto anda bien, pues esto que te acabo de enseñar. Tiene un precio de $41 pesos. Y ahí dice que te ahorras $18 pesitos. Y bueno, aquí están estos modelitos que me voy encontrando. Aquí todo te lo enseño. Este es otro modelito. También es de melamina. Luce muy bonito. Parece de cerámica. En color blanco. Y bueno, este otro que tiene un precio de $22 pesos. Este es de plástico. Como que es de un plástico muy rústico. Como que rígido. En color gris. Y me parece que también hay en otros colores. Aquí está este otro que también tiene un precio de $22 pesos. Y este es como que para la sopita, ¿verdad? Algo así. Están muy bonitos. Es un modelo muy moderno. Y por el mismo precio también lo pueden encontrar en color negro. Que ahora sí que déjenme decirles que aquí la comida luce súper elegante, apetitosa. En cualquier plato, ¿verdad? Pero bueno, aquí en este color negro yo sé lo que les digo. Me traje algunos aquí a la casa hace unos mesesitos. Y me sirven esporádicamente dependiendo del guiso que yo vaya a servir. Les digo que soy un desastre. Me gusta estar decorando todo. Me gusta estar adornando todo. Y bueno, hasta la comida. Y aquí están, miren nada más, estos otros platos. Que por ejemplo este tiene un precio de $20 pesos. Este es un plástico más delgadito. Me parece que trae dos piezas. También están como para la sopita. Están los vasos. Y aquí está por $21 pesos. Y aquí te ahorras $8 pesos con $97 centavos. Te puedes llevar estos platos que también son de melamina. Este parece que tiene un diseño como si fuera de cebra. También los puedes encontrar en color verde. Y aquí con un precio de liquidación de $24 pesos. Te digo, aquí está el de color como azul o verde agua. Algo así. Bueno, por $229 pesos están las tablas para picar. Esta sí es una tabla para picar. No se va a romper. Está muy bonita. Y aquí a un ladito está esta otra. Por $199 pesos. Esta es circular. Fíjense que yo circular no tengo. Está bonita. Me gustó. Y... Pero la que me encantó fue esta de $499 pesos. Esta es una bandeja de servicio. Y yo la utilizaría... No sé. Tanto como para utilizar en la cocina. Como también como para decorar. ¿Verdad? No sé. Hay que darle muchas vueltas a las cosas que tenemos. Pues porque no nos cuestan muy poquito. Así es que hay que ver que sean algo versátiles. Aquí está esta canasta circular que es de este material que doña Josefina hizo el favor de recordarme el otro día que es jacinto de agua. Este material hay que limpiarlo con un paño húmedo nada más ya que es de fibras naturales. Y también hay que ver en qué parte de nuestra casa ponerla para que no se echa a perder. ¿Verdad? Bueno, aquí está esta otra para servir una pizza que ahora sí que nada más es un lujo que a mí me encanta. ¿Verdad? Porque bueno, tú pones la pizza ahí, la pones en la caja y ni siquiera te va a dar tiempo de ponerla aquí en esta bandejita que tiene un precio de $449 pesos. Antes de ponerla ya todos metieron la mano y únicamente queda la caja. Pero bueno, tenemos la ilusión de decir que vamos a poner ahí la pizza y servirla muy bonito y muy elegante. Como elegantes son estos almohadones para hacer lucir nuestra sala, darle como que refrescarla, ¿verdad? Con accesorios muy bonitos como nos ofrece esta tienda de Walmart, perdón. Me iba a decir otro nombre, ya saben ustedes cuál. Pero bueno, hoy estamos en Walmart. Aquí está y bueno, estas que son de este tono liso tienen un precio de $229 pesos. Estas otras que tienen un poquito más de trabajo, más de diseño, estas están un poquito más caritas. Pero déjenme decirles que están muy bonitas. Esta en color gris me gustó mucho. Además está combinado con este color natural como... Es blanco, yo creo que es blanco. No sé qué color precisamente sea. Crema no es, tampoco es beige. Tiene un precio de $399 pesos. Es un color arena. No, creo que es blanco. Bueno, yo aquí, desde aquí lo veo blanco, pero luce muy bonito. Y también está este otro en color marrón, que también está muy lindo. De estos tonos no tengo nada. Y bueno, como les decía, los que están más elaborados como este, tiene un precio de $399 pesos. Y también puedes encontrar los tonos lisos como para combinar, como este también, que es de la misma gama de estos colores. Este liso es un poquito más económico. Aquí está otro diseño de estos que están más elaborados. Me encanta porque en cada rinconcito ahí, en cada extremo, trae una motita. Y bueno, pues aquí está, como les digo, aquí está este otro. En un tono natural, muy bonito. Me gusta también el diseño. Miren, así es como luce. Están modernos. Están elegantes. Y me gusta mucho el material. Es de algodón. Todos tienen el mismo precio. Los que están más elaborados, de $399 pesos. Estos de aquí abajo, me encontré este otro modelito, un poco más económico. A ver, déjenme ver si es este. Está más suavecito. Más pachoncito. Y este como que se me antoja más como para la recámara, por la suavidad, por la textura tan acariciable. Y miren, pues aquí está el precio de $129 pesos. Este es el modelito. La medida es $45 por $45. Y por $229 pesos también te puedes encontrar este otro modelito. Que también es súper suavecito. Parece terciopelo. Chéquense nada más la suavidad de esta almohada. Miren nada más. Está súper pachoncita. Y como les decía, a mí esto se me antoja más como para la recámara. Pero ya saben ustedes que hay que sacarle jugo a todas las cositas que vamos comprando para decorar nuestro hogar. Y que también te van a lucir muy bonitas en tu sala. Así es que fíjate nada más en los colores que están disponibles. Y son estos diferentes tonos de grises. Aquí está este que es un poco más clarito. Este que parece como azulito. Aquí está este otro que es un tono más fuerte. Y este otro también. Que este creo que sí es como si fuera un azul oscuro. Muy bonito. Y bueno, pues mi gente linda. Este fue el recorrido del día de hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Que hayan encontrado muchas cositas muy lindas para su hogar. Sobre todo muchas curiosidades que nos encontramos el día de hoy en esta tienda. Así es que ya saben ustedes los precios de esta tienda. Ya saben en dónde comprar. Ya pueden comparar. Y pues ahorrarnos unos besitos que nunca están de más. Yo les agradezco el que me hayan acompañado. Les invito para que me acompañen en un nuevo recorrido de nuestras tiendas favoritas. Y pues ya saben ustedes que les quiero mucho. Les mando un fuerte abrazo. Muchos besitos. Bendiciones. Y nos vemos pronto. Bye.